Y esto va para todos nuestros paisanos mexicanos Ya me gritaron mil veces que me regrese a mi tierra Porque aquí no quepo yo Quiero recordarle al rinco Yo no crucé la frontera La frontera me cruzó América nació libre El hombre la dividió Ellos pintaron la raya Para que yo la brincara Y me llaman invasor Es un error bien marcado Nos quitaron ocho estados ¿Quién es aquí el invasor? Soy extranjera en mi tierra Y no vengo a darles guerra Soy hombre trabajador Y si no miente la historia Aquí se sentó en la gloria La poderosa nación Hombres guerreros valientes Y tíos de dos continentes Mezclados con español Y si a los siglos nos vamos Somos más americanos Somos más americanos Y el hijo de Anglos Nos compraron sin dinero Las aguas del río Bravo Y nos quitaron a Texas, Nuevo México, Arizona y Colorado También voló California y Nevada Con Utah no se llenaron El estado de Wyoming también no lo arrebataron Yo soy la sangre del indio Soy latina, soy mestiza Somos de todos colores y de todos los oficios Y aunque le duela al vecino Somos más americanos Somos más americanos Que todititos los gringos Y si no miente la historia Aquí se sentó en la gloria La poderosa nación Hombres guerreros valientes Y tíos de dos continentes Mezclados con español Y si a los siglos nos vamos Somos más americanos Somos más americanos Que el hijo de Anglos Amor 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 Gracias por ver el video.